Juntas vamos a lograr conquistar el corazón de Nicolás. ¿Cómo? Ay, mi amor, yo nunca te lo he dicho. Pero, a pesar de ser tan linda, tu mamita nunca te enseñó a explotar esa belleza. No entiendo. Mira, lo que pasa es que no sabes arreglarte, hijita. Y tienes que cambiar ese look y ser más atractiva para los chicos, ¿entiendes? Y yo me voy a encargar de eso. Nicolás de las Casas. Repite conmigo, repite. Nicolás de las Casas. Con un poquito más de ganas, ¿ya? Nicolás de las Casas. Vas a ser mío, solo mío. Nicolás de las Casas. Vas a ser mío, solo mío. Ay, así, así. Al fin estoy escuchando a una sobrinita mía. Venga para acá. Ay, todo va a estar bien pasado, mi amor. Ya no vas a llorar. ¿Cuánto falta, tía? Ay, no seas impaciente. ¿Diez? ¿Quince minutos? Ay, basta, chiquita. Que Nicolás no se va a ir de viaje. No, no lo digo por Nicolás. Ay, sí, cómo no. Bien que te mueres por mostrarle tu nuevo look. Tía, es que la silla me está doliendo mucho. Es muy dura. Mejor. Eso es buenísimo para endurecer el pompis. Tía. ¿Qué? Y tengo unos ejercicios para las piernas para que esté regia para él. ¿Regia? ¿Para quién? Ay, para el hombre de sus sueños. Cuando llegue, claro. Yo le he dicho que ella siempre tiene que estar bien arregladita. Porque uno nunca sabe cuándo se te va a cruzar tu príncipe azul. Vanessa, no la estarás arreglando para Nicolás, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Para el mocoso, engreído y malcriado ese? Ay, no. Además, me he enterado, Charito, que le gustan las mujeres mayores. Mi mamá cree que todo lo que hago lo hago por Nicolás. Ay, ilusa. ¿Por qué tengo la impresión de que las dos me están mintiendo? ¿Cómo cree que te vamos a estar mintiendo? No. Ay, y ni que, ni que esta preciosura. Fuera una pobre y triste adolescente que solamente tiene pensamientos para el tal Nicolás ese. No hay más peces en el agua, mamá. Seguro, seguro. Bueno, voy a hacer como que les creo. Permiso. ¿No me es más zapa? Oh, madre es madre. Ay, tía, ¿cuánto falta? Ay, mi amor, mejor me pregunte por qué te falta la mascarilla, la manicure, la pedicure, así que relajate. ¿Qué? Relájate. Ay, mi amor. A ver, a ver, ¿qué te falta? Rubor, rubor. ¿Qué te falta? Rubor, sí. A ver, acá un poquito. Así, listo. ¿Qué tal me veo? Ay, mi amor, no es por nada, pero estás preciosa. ¿Y tú crees que Nicolás me dé bola? ¿Qué? Mira, mi amor, cuando Nicolás te vea, se va a quedar loquito por ti. A ver, ¿qué más te rime en la pestaña? Tiene que estar así. Hola, Nicolás. ¿Greis? Sí. ¿Se te ve? Se te ve... bien. ¿Te parece? ¿Vas a salir a algún lado? No. ¿Por qué lo dices? Porque te veo tan arreglada. ¿A esto le dices arreglada? Si te me viste todos los días. No. No, eso no es verdad. Tu ropa de todos los días es recontra monce. Perdón, Grace. No, no, no. No quise decir eso. Quiero decir que... te ves bien. Sí. Te ves bien, Grace. ¿Qué es lo que más te gusta? No sé. Tu peinado, supongo. Me lo hizo mi tía. ¿Y el vestido? Está bien. Está bonito. Lo veo... colorido. Muchas flores. Grace, me voy corriendo porque el cuerpo me pide un duchazo a gritos por la corrida, ¿ya? Apesto. Chao. Chao. No te pierdas. ¿Qué es lo que más? No te pierdas. ¿Cómo lo voy a decir no te pierdas si vivo al frente de su casa? Ay, Grace, tienes que pensar las cosas antes de decirla. Si no, va a creer que eres una tonta. ¿Ese silbido? Seguro que es de Nicolás. ¡Qué linda! Al principio no estabas segura de que eras tú. Se te ve... ¿Se te ve bien? Bueno, sí. Gracias.